Señoras y buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Por ahí escuchan a la gordita viendo a Plin Plin. Es la única manera que tengo de poder entretenerla y poder cocinar aquí. Vamos con una receta para bebé desde los 6 meses. Pero antes les cuento que todavía sigo dolida, muy dolida por lo que le pasó a mi página, pero no crean que me he dado por vencida. He estado tratando de comunicarme con Facebook, pero como que no veo muchas respuestas, así que daré esa página por perdida, la voy a reportar hasta que la cierren. Creé una página con el mismo nombre por si desean pasar y chequear para empezarla desde cero. Solo quería dejarles saber, así que ahora sí vamos con la receta. Vamos a utilizar betabel o nosotros le decimos remolacha. Por cierto, ¿ustedes qué hacen con todas estas hojas que trae esto? Porque yo sinceramente simplemente las boto a la basura, pero díganme si esto sirve para hacer jugo o hacer algo. Vamos a hacer unos pancakes de betabel. O remolacha. Primero voy a procesar la remolacha sola con un poquito de agua, porque quiero sacarle la pulpa para pasarla por el colador, porque siento que la pulpa es como que media incómoda para el tema de la comida. Así que la voy a procesar, la voy a pasar por el colador y a la mezcla del huevo, la avena y la banana solamente le voy a estar agregando el juguito del betabel. Aquí ya está la mezcla de la banana, el huevo y la avena. Para darle un poquito de sabor le agregué un poquito de coco rallado. Ahora vamos a pasar al sartén. Así ha quedado el plato de la gordita. Miren qué lindos se ven y están deliciosos. Lo acompañé con un poquito de aguacate y arándanos. Ahora vamos a ver qué tanto se come ella. Y la mezcla me alcanzó como para unos seis, así que nada más le puse dos. Si quiere más, pues le voy a dar más. Pero miren qué bonito se ven. Ahí está. Ya se comió media tajada de aguacate. Hoy se está comiendo con hambre. Hoy se está comiendo con hambre. Miren ahí. Miren cómo está ese plato, señores. Hoy se comió con gusto aquí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Y tú que comes papa frita. Yeah. Así vamos por aquí. Definitivamente le encantaron esos pancakes. Tuve que darle más aguacate. Aquí está ella jugando. Pero miren, los arándanos también me sorprendió bastante. Hoy me he quedado con la boca abierta. Porque hoy ha comido bastante. Así que vamos a darle un baño y regresamos para terminar el video. Terminamos. Dile adiós. Adiós. A dormir ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.